¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Callouty World War II. Y sí, ya estoy de vacaciones hasta el día 3 del mes que viene. Con lo cual, preparaos porque se vienen bastantes vídeos y lives 2.0 que tengo pensado hacer. Porque, como ya sabéis, se han metido nuevo contenido en Callouty World War II, entre el tema de las nuevas armas, nuevas recompensas por niveles de prestigio maestro, nuevos camuflajes de armas que son impresionantes. Os quiero traer un live 2.0 con cada uno de esos nuevos camuflajes para que los veáis. Y son como el tigre cromado, solo que tienen animación. Y son chulísimos, pero ya os los iré enseñando para que lo veáis poco a poco. Antes de hablar del tema del vídeo, como siempre, a mí me apetece comentar algo que para mí es importante. Muchos youtubers siempre cuando damos una opinión en alguno de los vídeos acerca de un juego nuevo que va a salir, hay gente que se lo toma mal, gente que se lo toma bien, y gente que realmente entiende a la persona que está hablando y puede llegar a comprender el por qué ese juego a lo mejor no le llega a gustar o no se lo va a comprar. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que critica a esa persona diciendo ¡Buah! Si es que si ya no juegas a ese juego nuevo que va a salir, ya me voy de tu canal, no sé qué, no y cuántas... La gente que no le gusten los vídeos de mi canal, perfectamente se puede suscribir, se puede ir del canal. No tenéis que sentir la obligación de quedaros. Yo, personalmente, yo quiero que la gente del canal se quede y se suscriba por lo que está viendo y porque realmente le gusta. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, dije en el anterior vídeo que voy a recalcar que dije que creo, que creo, que no me voy a comprar Call of Duty Black Ops 4, no significa que no me lo vaya a comprar. ¿Por qué digo esto? Hay mucha gente, muchos de mis amigos que han jugado a la beta Black Ops 4 y me han dicho que realmente es una castaña de juego. Hay otras personas que me dicen que está bastante bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo todavía no puedo terminar de juzgar hasta que a lo mejor, yo que sé, juegue un par de días en sí para comprobarlo. Yo he jugado todos los Call of Duty, pero habéis tenido 3 o 4 en mi canal porque son los que realmente más me han gustado. Sí que es verdad que el tema de jugabilidad, yo todo lo que he visto por ahora, por el momento, pues no me llama tanto la atención como me llamó, como ya sabéis, Call of Duty World War 2 o Modern Warfare 3. De esto ya hablamos en el anterior vídeo. Entonces, hay gente que yo por decir que no estaba seguro que no iba a subir Black Ops 4, pues hay gente que puso RIP, Mafia, no sé qué, no sé cuántas. Me da lo mismo, si no te gusta lo que vas a ver en el canal, no tienes que estar aquí. O sea, es que es perder el tiempo para ti. Yo no quiero molestarte con mis vídeos ni que estés a disgusto. Si no te gusta lo que ves, hay un montón de youtubers o un montón de personas que suben vídeos que a ti te van a gustar. Yo seguiré subiendo en World War 2. No sé qué pasará en octubre, ya sabéis, yo ya os aviso. Yo no sé si voy a subir Black Ops 4 o voy a seguir un añito más con World War 2, como bien dije. Pero bueno, todo eso ya se verá a medida que vayan llegando los días, las nuevas informaciones. Ya sabéis que Black Ops va a salir dentro de poquito también. Y yo no me he pedido la beta, como ya sabéis de Black Ops 4, porque no he tenido tiempo para poder aprovecharla. Y ahora que tengo bastante tiempo libre y puedo disfrutar de días de vacaciones y demás, pues puedo traeros algunos vídeos más. Últimamente estoy jugando con bastantes suscriptores del canal y demás. Y nos estamos echando unas risas. Y realmente, a mí me gusta eso. Da igual que la gente me critique por hacer vídeos que a lo mejor no les gustan a ellos. Es que es perder el tiempo, ya sabéis. Para mí, yo lo vuelvo a recalcar. Si un vídeo mío no te va a gustar, no tienes por qué estar aquí. Si te va a disgustar lo que vas a ver, no tienes que venir a criticar. Eso sí, agradezco un montón a aquellas personas que en el anterior vídeo han escrito comentarios acerca, encima, críticas constructivas, ¿no? Que es lo que yo muchas veces digo. Si vas a dar una crítica que no tiene nada de sentido, es mejor que te calles. Pero si vas a decir algo para intentar decirme, por ejemplo, Mafia, te estás equivocando. Prueba Black Ops 4 antes de que juzgues, no sé qué no cuentas. Yo muchas veces digo, hay que probar antes de juzgar. Y sí, es verdad. Yo, hasta que no pruebe el juego, no podré terminar de decir si voy a subir Black Ops 4 al canal o si voy a seguir subiendo World War 2. Yo tengo esa duda todavía en mente. Y hasta que no llegue a octubre, pues yo no voy a saber exactamente qué es lo que voy a subir en el canal. Entonces, muchísimas gracias a todas aquellas personas que han podido entender un poquito cómo es mi forma de expresarme y lo que quería decir en el anterior vídeo. Así que de corazón, chicos, muchísimas gracias. Bueno, dicho esto, ya estamos con el gameplay. Estamos con el último subfusil que han puesto nuevo, el Rivey Rolls o Rivey Rogers o como se llame. Es que yo no sé qué nombres les ponen a las armas últimamente que salen nuevas. Pero, chicos, si tenéis queridos del arsenal o os ha salido este arma, ponéosla, ¿vale? Es un tipo de subfusil muy parecido a la Sterling. Tiene esa cadencia un poquito bajita que le caracteriza. Pero estáis viendo a lo mejor la cantidad, tres o cuatro quadfits me hago entre las rachas, el arma y demás. Y además termina siendo una partidaza muy buena. Yo personalmente os digo, coger esta arma y os va a gustar. O sea, estoy segurísimo. Puede ser incluso una variante perfecta para luchar contra la PPSH. Chicos, un 55 en esta partida, ¿vale? Próximamente subiremos los vídeos. Muchísimas gracias, como siempre. Dejad vuestro pedazo de like, compartid el vídeo y nos veremos pronto, chicos. Un abrazo, como siempre. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Chao.